Candi es como una luz en mi vida, lo ha sido desde el lejano día en que la encontré de niña llorando entre las flores de su amada colina de poni. La gran guerra había terminado, el mundo estaba a poco regresando a la normalidad. Y ella estaba por cumplir 20 años y yo quería que esa fecha especial fuese inolvidable. Pensaba entonces como el tutor de que era en complacerla, como agasajo en lo que deseara porque aún siento, ya mayor de edad, habiéndose transformado en una hermosa mujer trabajadora, seguía estando legalmente bajo mi responsabilidad. Aparte de que también era mi mejor amiga y había sido durante mucho tiempo como un reemplazo celestial de mi hermana, preocupándose de cuidarme en mis peores días, tantas cosas por las que siempre tendría un fuerte vínculo con ella. Acordamos, por lo tanto, que celebraríamos una gran fiesta en su honor, con la temática que quisiera, a la que podría invitar a todas las amistades que eligiera y seleccionar el menú que se le antojara. Y prometí que, para variar, con solemnidad, que bailaría con ella el cotillón, baile infaltable en las celebraciones de sociedad, aún sabiendo que ello no era mi fuerte. Pero solo porque junto con un adorable puchero me lo pidiera. Recuerdo que aquel día, en que todo empezó, se encontraba junto a los cocineros eligiendo los ingredientes que llevaría su pastel, y yo complacido y orgulloso de ella, la contemplaba de lejos mientras que me preguntaba en qué momento las cosas en nuestra vida habían cambiado tanto, y ella había pasado de ser la adorable niñita que yo me encontraba en mi adolescencia, y que años después rescaté de ahogarse en el río, a la dama profesional e independiente dedicada a su deber, que a su vez me salvó de mí de un mundo sin recuerdos y de sombras, para volverse mi compañera de apartamento, y en definitiva una persona imprescindible en mi existencia, al punto que me parecía mentira o todavía un sueño el haber podido liberarme por fin de esa red de secretos que mantenían oculta mi verdadera identidad al mundo, y en especial a ella, y estar viviendo un tiempo tan bonito a su lado. Tiempo de tanto un pasado había evitado afrontar al no querer hacerme cargo de las empresas Andri, para al final descubrir que sí podía desenvolverme bien en el ambiente de los negocios. Recapacitaba en todo ello con tranquilidad, hasta que el buen George, mi asistente principal, y manos derechas desde que tengo memoria, cruzó la sala de estar para acercarse a mí y darme un recado. —Señor, disculpe, disculpe que le interrumpa. Han telegrafiado desde las oficinas de la Unión Sudafricana. Se ha producido una huelga de trabajadores y están requiriendo la presencia de alguna alta autoridad de la compañía para solucionarla. Las fábricas principales están paralizadas, y las huelguitas han dejado en claro que… es la única forma en que accederán a dialogar. Esto no puede ser, y menos ahora que tengo los principales ejecutivos ocupando lugares estratégicos a lo largo del continente. Análisis pensativo y cargado de repentina amargura. Debido a aquella problemática noticia que llegara para discutir mi temporada de paz. La destruyó. Lo sé, pero es un asunto que requiere una solución urgente, pues… —Es que se están suscitando demasiadas pérdidas. George tuvo que recordarme. —La tía abuela, quien es la vicepresidenta de las compañías Andri, no puede exponerse a realizar ese viaje. Yo no puedo enviar a un delegado como quisiera. Musité para Masmi, que para él tanto empezaba a cambiar. Él caminaba por la estancia con los brazos en la espalda, porque me ayudaba a pensar mejor. George sabía al final que sería mi irremediable decisión. Consulté su horario de… los buques. Un trasatlántico hacia él. El continente… Un continente negro zarpa desde el puerto de New York. A primeras horas del viernes me informó, como siempre, precavido y eficiente. Si usted da la orden… Solo si usted da la orden, conseguiré de inmediato los boletos del tren. Perfecto. Se llegaba a New York en tres días desde Illinois. Y era domingo. Por lo que, si quería alcanzar dicho barco, tenía que ponerme en marcha. Más tardará el día siguiente, tan solo unas cuantas horas más. Podría permanecer en la casa. Calculé con agobio, después de un mes y medio increíble junto a Candy. Vacaciones que, aunque cortas, eran las primeras que tuviera en mucho tiempo, y con ella habían sido llenas de paseos. De los más divertidos. No me pensaba la verdad tanto tener que emprender un viaje como aquel de tal modo tan súbito, puesto que yo era un trotamundos por naturaleza. Y el que fuera a África, mi lugar favorito en todo el planeta, lo volvía al contrario para mí una aventura. Lo que reclama el destino era tener que separarme una vez más de Candy. Esta vez por el tiempo indefinido y justamente en los albores de su cumpleaños. Que era el fin de semana siguiente. Se trataba, sin embargo, de obligaciones y responsabilidades primordiales de la familia y esperaba que ella pudiera comprenderlo así. Que me perdonará el tener que faltar a mi promesa. Los miembros de la tribu Zulu siempre han sido personas muy amigables. Proferí cavilando en la situación. Refiriéndome a la etnia en la cual provenían la mayoría de los empleados africanos de nuestra compañía siderúrgica, los cuales administradores no deben encontrarse haciendo del todo bien su gestión. Avise por lo tanto a George, que me presentaré yo mismo a encabezar esos diálogos con los clientes de los trabajadores. Ellos me conocen y sé que llegaremos con premura a un buen acuerdo, por favor. Dejo en tus manos el trámite de los pasajes. Solicité a George y asintió. Como siempre, amable. Como diga señor William, en este mismo momento. Luego de que George se hubo retirado, me aleje de mi cuenta, del resto de los presentes en la sala, quienes ajenos a toda nuestra concreta conversación continuabas embebidos alegremente a la suya propia respecto a los preparativos de la fiesta. Por lo que me acerqué al balcón, buscando recargar mis pulmones de aire fresco de los jardines, pensando a la vez en cómo iba a decirle a mi adorada niña sobre mi nueva e inminente ausencia. Ella, sin que lo notara, sin embargo, por su parte me había estado estudiando de lejos. Y poco después de que saliera me siguió queriendo conocer la causa de mi repentino y, por lo visto, notorio cambio de humor de... a desánimo. Albert, ¿qué ocurre? ¿Te encuentras bien? Preguntó. Te vi salir con semblante pesadumbrado después de que se fue George. Enseguida enquirió y me pareció percibir el punto algo de nervios en sus ademanes, sabiendo cuánto se preocupaba por mí. Por lo mismo no iba a mentirle. Ha surgido un problema de suma revolución. ¿Cómo? Digo, relevancia, Gandhi. Se me traba la lengua. Por resolver dentro de unas... bueno, en nuestras compañías, Gandhi. Y debo presentarme yo mismo a solucionarlo. Con el dolor de mi alma, le expliqué. Y vi de inmediato la decepción asomar en su bonito rostro, comprendiéndolo todo. ¿Quiere decir que vas a tener que viajar de nuevo? Consultó. Está en mí deberá serlo, contesté. ¿Y puedo saber adónde? Mirándome cabizbaja de tanto en tanto, añadió. Por lo que tuve que inhalar y exhalar profundo antes de soltar por completo la novedad. Compartiéndosela incluso antes de notificársela a la tía Elroyd. África. África, Gandhi. Confesé al fin. Viendo de inmediato el shock en su verde mirada previo a extraviarla en un lejano limbo, haciéndome sentir sin querer de lo más vil por tener que abandonarla de nuevo y justamente cerca de su día especial. África, contesté al fin. Viendo de inmediato el shock en su verde mirada previo a extraviarla en un lejano limbo, haciéndome sentir sin querer de lo más vil por tener que abandonarla de nuevo y justamente cerca de su día especial. Ya veo, musitó, con un notorio dejo de tristeza, pero cuando volvió a levantar la cabeza esbozó una sonrisa de valor y resignación que yo sabía escondía cuánto en realidad le afectaba. Una actitud tan típica de ella, ya que ambos por igual no queríamos volver a sufrir otro periodo de separación, como nos lo habíamos dejado saber entre cartas. No preguntaré por cuánto tiempo, en resumidas cuentas, y con la voz quebrándose mi candy expresó, acongojándome a mí también. Un estimado de unos nueve meses, admití, pesándome las experiencias de mis largos viajes de negocios, intentando convencerme a mí mismo de que aquello era cierto, aunque en realidad no lo sabía, pues no tenía ni idea de cuánto me llevaría a lograr corregir las falencias administrativas dentro de la organización, ni dejar puesto en buen funcionamiento todo. La vi mover la cabeza y me di cuenta que no quería oír más del tema. Ni conocer la razón que me llevaría de nuevo hacia aquellos rumbos, pero necesitaba dejarle en claro mis disculpas. Candy, lo siento. Perdóname, por favor, pequeña, por tener que marcharme otra vez. Y justo en estos días tan especiales para ti. Todo esto ha sucedido de manera tan inesperada. No obstante, antes de partirme ocuparé, por supuesto, de dejar todo arreglado para que tu fiesta sea de ensueño, como te lo mereces. Y está de más decir que puedes solicitarme el regalo que desees. Pídeme cualquier cosa, Candy, y se te concederá. Agregue también tratando de reanimarla aún, aún a pesar de mi propia pesadumbre, para que tuviera presente cuánto significaba para mí. No importa, ya no importa, admitió ella mientras volteaba despacio, con la intención de regresar a la sala. Lo más importante para mí era que estuvieras conmigo, como prometimos. Como solíamos hacerlo en nuestros viejos tiempos. Fue una época bonita, ¿no lo crees? Añadió de espaldas a mí antes de dejar el balcón. Y con su argumento se desarmó tanto que tuve que seguirla, conmovido por la promesa rota que me reclamaba y que no podía cumplir, como por una jugada del destino. Se me cruzó por la mente entonces una idea repentina. De esas que presientes que si no la pones en práctica, te podrás arrepentir luego toda la vida. Y sin detenerme a pensarlo, por ende dos veces, con impulsividad, la plantee. Ven conmigo. Ven conmigo a África, Candy. Mi propuesta no fue algo tan descabellado, puesto que una vez terminaba la gran guerra, se había firmado tratado de paz que abarcaban las regiones donde teníamos las fábricas y habían territorios que inclusive habían cambiado para bien de protectorados. Información de la que estaba al tanto gracias a las comunicaciones continuas. ¿Qué manera con los indigentes, los gran dirigentes que me detallaban que no existía mayor peligro? Apuesto que intuía que en eso la familia no todos entenderían. Cuando me tocara explicarlo, como regalo de cumpleaños, con todo le afirmé a Candy. Decidido. Aún no sabiendas de que, si ella luego de superar su estupor por escuchar mis palabras aceptaba, en pocos minutos cuando los demás se enteraran, no tardarían en lloverme los reclamos. Y tal como lo esperaba dentro de mi alma, con fe, Candy no había tenido que detenerse por unos instantes presa de una mezcla de asombro e incredulidad, con un destello de emoción brillándome en los ojos, igual de impulsiva que yo. Se lanzó hacia mí, rodeándome el cuello con los brazos, aceptando de lleno mi proposición. Sí. Por supuesto que deseo oír. Será maravilloso. En ese momento envuelto en la magia de su abrazo, tanto como en su entusiasmo, me sentí por igual sumamente feliz, como no lo experimentara hacia mucho tiempo. Y cuando ella después me dijo que iría a empacar de inmediato para ganar tiempo, yo todavía algo, con algo de la actitud embelezada que me dejara con su natural y adorable reacción, me dirigí con valor a encarar a la tía en su despacho. Querida tía Elroyd, debo comunicarle que se ha suscitado un problema de fuerza mayor dentro de nuestras empresas en el continente africano y debo partir inmediatamente hacia allá para resolverlo. Y así, Candy viene conmigo, notifique.